Muy buenas noches, esta canción va dedicada para una persona muy especial, que esta noche la va a escuchar. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro, a ese regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricia, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, hijo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente. Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que si aún no estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, y luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Para ti, con mucho cariño.